¿Y no tengo que firmar un contrato? No, no te preocupes por eso, tú sabes que mi palabra vale muchísimo más que un pedazo de papel. Lo único que va a hacer es que te voy a pedir que me firmes estas solicitudes aquí, nada más para tenerlas. Me la vas a firmar aquí, mi corazón y aquí. Oiga, pero todo esto está en blanco. No, pero no te preocupes que eso nada más yo lo lleno después para apurar el proceso de la aplicación. Bueno, está bien. Nunca firme nada que usted no entienda o esté en blanco. Recuerde, no perjudique su caso de inmigración. Protéjase ante estafas de servicio de inmigración.